Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a otro de los vídeos de ArmadaFX. Un saludo bien grande de Claudio Alcaraz, SPTrade. Y bueno, en el anterior artículo estuvimos viendo cómo ejecutar Bookmap bajo NinjaTrader y cómo hacer rodar ambas plataformas usando el mismo datafeed. En el caso de hoy lo que vamos a hacer es utilizar el Bookmap de forma exclusiva, o sea, solamente la plataforma. Y para ello necesitaremos conectarla a un proveedor de datafeed. Nos ponemos en la situación de que has recibido ahora mismo el archivo, has instalado el Bookmap y lo abres, intentas hacerlo funcionar y inmediatamente, nada más se abre, tienes tres opciones al abrir el programa. La primera opción de arriba es un modo replay en el cual puedes trabajar con el datafeed que has ido almacenando en el disco duro y haces operativa simulada con el Bookmap. Una vez cierras el Bookmap, esas órdenes no van a ningún sitio ni tienen ningún tipo de histórico. La segunda opción es trabajar con el data externo y operar de forma simulada con Bookmap. Y la última opción de todas es ya trabajar con el data externo y tradear dentro de la cuenta del brokeraje, bien sea real o demo. Tenemos también estas dos opciones para que cuando estás en el modo externo, con el data externo, puedas grabar el data para luego poder reproducirlo y acumular horas de práctica y de pantalla con esta fabulosa herramienta y vamos a ponernos ya en serio con ello y necesitamos ir a la página oficial de Bookmap. Dentro de la página oficial de Bookmap vamos a tener un enlace donde Bookmap nos dice, ¿Need a Data Feed for Bookmap? Click here. Entonces ellos te ofrecen cuatro proveedores de data que vas a poder enlazar de modo demo y vas a poder usar ese data feed para ir practicando con la misma plataforma. StayFive, Rhythmic, IQFeed y CQG. Nosotros vamos a solicitar el de CQG. Introducimos nuestro nombre, apellido y nuestra dirección de correo electrónico. Se le da a continuar y nos aparece que ha sido correctamente solicitado el demo con un código de confirmación y a nuestro correo va a ser enviado todas las instrucciones para el login. Así pues, vamos a abrir el correo. Y aquí lo tenemos. Tenemos aquí la información. Gracias por interesarte con el Bookmap Trading Platform. Y bueno, tenemos username y password. Vamos a abrir, teníamos aquí, vamos a abrir la plataforma. Y ahora tenemos aquí abierta y lo que tenemos que hacer es irnos a Connections, Configure, Añadir conexión. Esta conexión que añadimos es de CQG. Es una cuenta demo. Para no equivocarme, yo lo que hago es copiar-pegar. El modo más sencillo de no tener ningún tipo de error. Pues ya lo tenemos. Ahora simplemente cuando queramos conectarnos, elegimos la conexión y ya estamos conectados. Ahora solamente nos quedaría elegir un instrumento y ya ponernos a tradear. Pues así de fácil y de sencillo es poder conectar nuestro Bookmap a un Data Feed. Es fácil, pero hay que saber hacerlo. De este modo, finalizamos el vídeo de hoy. No olvides mantenerte en contacto con nosotros y los contenidos que te vamos ofreciendo a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, nuestro canal de YouTube, por supuesto. Y aquí has tenido otro vídeo más de ArmagaFX. Un saludo bien grande de Claudio de Alcaraz, Speed Train.